Acá tenemos el pan de los fincas, el racacha, la pelulición, lo de los ácidos y alcalinos, también tenemos por aquí, acá teníamos la tuna, las hojas de guanábana, el tema del canto de la piel, la adición a las redes sociales, el consorcio de natal, este es un amigo franco, ¿cuánto no es franco? Este es el arroz de la basura, el tomatín, la leche de la vaca, el aguaymanto, el camocamo, el reciclaje, el tema, el tema, el problema del canto de la piel, el tema del canto de la piel, Vídeos, Juegos, Diversión Amor, ¿cómo estás? ¿Tu tema? Contaminación ambiental por causa de las bombas nucleares ¿Quieren explicarme? Ya, a ver Cortito nomás, no se te cuenta, que no gasten algo Positivo, y su amor a la persona que tú damos sería que con él, está un niño se lajó a la muerte Para conocer el grave tóxico El tanto grave tóxico El tanto grave tóxico Que contiene las bombas nucleares Si ¿Cómo es? 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 Consecuencia, la muerte de miles de seres vivos y contaminación afectada Porque la gente, tomar confianza sobre este grave tema, va a arrojar el suelo Uso de los productos de alineos para el ambiente y los gases tóxicos para el ambiente Uso de los que nos mantenerán de la muerte de alineos para el ambiente. El豪 agrar el oxígeno Y la gente, uno de los rápidos delg pools la segunda lavaчит beaten en una bomba a Japón en un lugar había armamentos para que usaran en una semana y otras respondieron para la 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 que la que la la Usted no tiene la... no sabe, no sabe lo que yo ponía en una bomba nuclear. Podría caer. Usted sabe porqué... ¿Porqué yo manipulé una de las cosas de la bomba nuclear? ¿Por qué la usamos? Ajá. No es tú, es tú. Porque la bomba nuclear nos ha tenido tan fuerte de nuestros sabidos. Si lo usáramos, nos mataría. Pero si no, no lo podemos usar. Un poco de una bomba grande que si lo usamos, lo que queríamos, nos deshacería. ¡Guau! Gracias, Cielo. Gracias, Díaz. ¡Qué amable!